Buenas tardes y buenos días en toda Latinoamérica, porque de todo ahorita hay. Ahorita tenemos desde Uruguay, Argentina, para arriba, Bolivia, Perú, papá, papá, papá. Pues nos da gusto. Vamos a transmitir desde acá. Al menos uno no nota la diferencia, por lo menos yo no la he notado hasta ahorita, ayer con la conferencia de Nilda, salvo que el aparato de Nilda estaba muy cargado y era muy lenta su proyección y su PowerPoint y también su cámara estaba en... Ese aparatito lo tiene que, a ver si no lo cambia o le arregla, porque se nota que está muy trabajado y es para las transmisiones son más complicadas. Pues vamos a iniciar la sesión de este día 14 de septiembre. Recuerden que tenemos también la del siguiente lunes acá. Bueno, yo ya estaría acá. Y la del día 27, yo regreso el 27 en la mañana a Bilbao y en la tarde estamos transmitiendo la del lunes 27. Para el mes de octubre, yo le voy a pasar a Nuria las claves para que les mande el cartel de octubre y ustedes estén informados del cambio. ¿Qué otra cosa? Bueno, hay un programa, se ha ido más o menos estabilizando en España una plataforma que contiene casi toda la información de las actividades que se hacen en España y se incluyen también actividades de Latinoamérica. De todos modos, en México también se ha estado haciendo algo debido a la gran cantidad de eventos que se están dando. Y nos parece muy interesante que podamos contener en una sola, vamos a decir, en una sola línea de información todo lo que pasa para que yo me pueda decidir cuándo escojo, qué actividad, cuándo se pueda, cuándo yo no pueda. La gran oportunidad de esto es que todo queda grabado y se puede consultar después el vídeo si no me da tiempo ver. El horario que ahorita hemos seguido de empezar a las seis y media va por muchas razones, sobre todo por los horarios de diferentes lugares, porque ahorita aquí son las once y media, más o menos. Si lo empezáramos a las siete, como ya nos dieron a entender ahí alguien que dice que trabaja mucho y no quiere llegar, no puede llegar antes. A las doce sería las siete de la noche en España. No sé si sea lo mejor todavía, pero bueno, eso lo veremos después. Bien, somos 126. A mí me sorprende cada día que vemos que tenemos este estudio, que haya tantas personas interesadas en un tema como este. Vamos a la dedicación. Ya saben todos, vamos a repetir la dedicación. Cada quien la repite con el micrófono cerrado. Bueno, lo tienen cerrado y no lo van a poder abrir porque no los voy a dejar, es lo bueno. Y vamos a repetir cada quien la dedicación de nuestro trabajo. ¡Oh, tu sol dorado de esplendor más excelente! Ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, pueda ver el camino ante nuestros pies y llevarlo a esos distantes objetivos de perfección estimulados por tu propia luz radiante. Gracias. Bien, pasamos a las recomendaciones que ya conocen ustedes. En general, las vuelvo a mencionar por si alguien no lo conoce. Es la primera vez que entra y puede leer ahí algún punto, sobre todo, que tenemos que mantener en silencio los micrófonos para evitar que aparezcan en la grabación. Y estoy de acuerdo con Clarisa, hasta donde es posible, cuando ustedes vayan a hacer una pregunta, que el que va a preguntar, abra su micrófono, pero los demás manténganlo cerrado, porque yo he visto que varios lo abren como esperando ya entrar a preguntar después. No hay problema, por favor, les vamos a permitir que lo hagan, pero manténganlo cerrado y así la imagen no va a aparecer en el video que está haciendo Nuria, por favor. La puntualidad, bueno, hasta ahorita no han entrado más, eso me sorprende, porque normalmente todavía en estos momentos empezaban a entrar algunas personas. Me qué bueno. Esta es la información para todos los interesados de lo que yo mencionaba, ¿no? Se ha activado un chat llamado Actividades Virtuales STE. Abajo está, el chat es para informar a todos, si ustedes pueden, abajo está el mail al que pueden ustedes solicitar la información, videos, materiales que a veces se den en algún seminario, etcétera, etcétera. Bueno, en términos generales, ustedes pueden escribir al chat que está abajo y así tener la oportunidad de, de alguna manera, recibir la información que quieren. Vale, de todos modos vuelvo a repetir, esto es lo que tenemos, las claves para este, todavía este mes de septiembre, el ID y la contraseña, ustedes la están viendo, para que los que no la saben, pues las tomen y las, este, y las anoten y puedan ustedes de alguna forma seguirnos en este, en este tema. Estoy bajando aquí, las, subiendo el material. Para el mes de octubre es nuevo, ¿eh? No, no lo olvide. Bien, antes de empezar, quisiera yo hacer la aclaración de siempre. Estamos haciendo un estudio de la doctrina secreta, específicamente el tomo tercero de Antropogénesis, escrito por Madame Blavatsky, bueno, escrito pero asesorado por los maestros, porque varios autores participan en las estancias. Quisiera aclarar que esto es parte de la enseñanza, la enseñanza que se lleva a cabo en la, en los diferentes grupos de la sociedad teosófica, y en el personal soy un estudiante, como todos los que estamos, sobre todo, abiertamente asistiendo a este, a esta conferencia, a este estudio. No quiere decir que dictamos ni cátedra, ni vamos a dogmatizar, etcétera, etcétera. Se proponen algunas visiones, alguna manera de entender algunos conceptos, y cuando se abra el micrófono, en el momento que vea yo después de varios temas, participamos con nuestros comentarios, nuestras aclaraciones. La idea es que entre todos vayamos enriqueciendo este estudio. No hay otro objeto, porque por supuesto, podemos o no estar de acuerdo en algún punto, pero esto es muy personal, no vamos a entrar a la polémica. La idea es crear esa atmósfera durante el estudio, que nos ayude a entender varias cosas, porque se crea una atmósfera, y nos estamos uniendo, está creándose un cinturón de relaciones con todos los hermanos en varios lugares del mundo, lo que antes no se podía hacer. Qué interesante que este sistema está llevando a cabo un proceso de confraternidad, lo que antes era más complicado por las distancias físicas, pero ahora esto lo está reduciendo. Ya la parte más positiva de la pandemia es que estamos más unidos, aparentemente en el estudio, pero creo que también en otros aspectos. Entonces, si algo no les parece, no le hagan caso, o lo podemos aclarar, si sabemos aclararlo, si podemos aclararlo, si sabemos y no sabemos, algunos otros podrán opinar para poder enriquecer el punto. ¿Vale? Bien. Vamos a empezar. Nos quedamos en este material la vez pasada. Retomo lo que hablamos la última vez. Y dice, los monos aparecieron millones de años después de que el ser humano parlante, y son últimos contemporáneos de nuestra quinta raza. O sea, insiste Madame Blavatsky en que toda la cantidad de monos que hay ahora aparecieron después del ser humano. Así pues, muy importante tener presente que los egos de los monos son entidades obligadas por su karma a encarnar en formas de animales, que son el resultado de la bestialidad de los últimos hombres de la tercera raza y de los primeros de la cuarta. Esto ya lo hemos visto. La caída famosa, hemos insistido mucho en este tema y asumo que si hay alguien que no sabe todavía este tema, vamos a lamentarlo, pero no podemos detenernos a explicar otra vez todo lo que pasó. Y si desea los vídeos anteriores, pues habría que solicitarlos para que vea dónde se trató. Me pareció que se trató en las últimas dos sesiones este tema particular. Son entidades que habían alcanzado y habían ya alcanzado el grado de humanos antes de esta ronda, pero por lo tanto son ellos una excepción a la regla general. Entonces, este tema es una excepción a la regla general. ¿Por qué? No estaba planeado que ocurriera. De acuerdo a la versión que da el Madame Blavatsky, no estaba planeado que ocurriera la mezcla entre los amente, o sea, la humanidad de la tercera raza que aún no recibía la amente, que se mezclara con los animales. Esta parte, yo decía que ya estaban aprendiendo a no ser impuntuales, pero ya están entrándome aquí otros nuevos. Perdónenme, antes de no dejarlos fuera. Entonces, ellos son producto de eso, de acuerdo a lo que nos dice Madame Blavatsky. Dice, las evas animales, y aquí estamos el tema de Lilith, fueron sus antecesores y los adraños humanos que antepasaron, sus antepasados. De aquí que la alegoría cabalística de Lilith o Lilatú, la primera esposa de Adán, a quien el Talmud describe como una mujer encantadora, así lo dice el Talmud, con pelo largo y ondulado, esto es, una hembra animal peluda de una forma ahora desconocida, pero sin embargo, una hembra animal que en las alegorías cabalísticas y talmúdicas es llamada la reflexión femenina de Samael, Samael Lilith, el hombre animal unido, un ser llamado en el sojar Hayo, Bishat, la bestia o mala bestia. Bien, el tema de Lilith está muy tratado en algunos, en muchos tratados, aquí habla de los tratados cabalísticos, pero también, por ejemplo, los astrólogos hablan a veces de repente sobre el tema de Lilith, la luna negra, Lilith, etcétera, etcétera. Podría dar para mucho este tema, yo alguna ocasión escuché a Carmen que está ahorita presente y quizá ella nos podría dar algún punto más sobre esto. Déjenme pasar a ver si la siguiente todavía trata del tema para abrirle a Carmen el micrófono si ella lo desea. De esta unión antinatural descendieron los monos actuales. Estos son verdaderamente hombres mudos y se convertirán en animales parlantes hombres de un orden inferior en la quinta ronda. O sea, los que ahora están como monos se convertirán en seres humanos, en hombres, hasta la quinta ronda. Estamos en la cuarta ronda, acuérdense. Mientras que los adeptos de cierta escuela esperan que algunos de los egos de los monos más inteligentes se volverán a manifestar al final de la sexta raza raíz de esta ronda todavía. ¿Sí? O sea, por un lado Blavatsky dice todos estos egos que eran humanos pero que cayeron en la bestialidad que ya estaban listos para ser humanos se van a manifestar hasta la quinta ronda como seres humanos aunque de un orden inferior. Pero algunos, dice ahí, adeptos de cierta escuela, ella menciona, se refiere que algunos de los egos de los monos más inteligentes se volverán a manifestar al final de la sexta raza raíz de esta ronda, de la cuarta ronda. Sí, hay una pequeña diferencia en este comentario. En la sexta raza raíz los fósiles del orangután, del gorila y del chimpancé serán los mamíferos cuadrumanos extinguidos de la sexta raza de esta ronda y nuevas formas aunque en menor número y siempre más separadas a medida que pasan las edades y se aproxima al final del Mambántara se desarrollarán de los tipos desechados de las razas humanas. Al retornar ellas a la vida astral saliendo del lodo de la vida física antes de que el hombre del hombre no hubo monos y aquí vuelve a insistir Madame Blavatsky sobre la no existencia de los monos antes del hombre y esto se extinguirá antes de que se desarrolle la séptima raza. En otras palabras para la séptima raza no habrá monos si es que hay algo que aún sobrevivió y algunos de los que y algunos serán humanos en la quinta raza en la quinta ronda y en esta ronda la cuarta los más inteligentes podrían estar apareciendo en la siguiente en la siguiente raza en la sexta y en la séptima raza de esta ronda ya no habrá monos de acuerdo a la versión que nos da Blavatsky. Bien voy a a tratar hay que admitir a otro perdónenme de abrir el micrófono por si hay algún comentario porque aquí sobre Lilith etcétera etcétera es interesante o sea voy a permitir que los asistentes abran sus micrófonos por sí mismos a ver pueden ahora Carmen no sé si quieras hacer algún comentario sobre el tema de Lilith que ya alguna vez dijiste algo conecto el micrófono vale bien he estado repasando un poco el tema de la cábala y vamos a ver uno de los cabalistas que yo consulté dice la costilla de Adán era una energía tremendamente dañina llamada Lilith una energía femenina que tenía una pareja llamada Samael la serpiente o Satán y es el que representa el conocimiento del bien y del mal la serpiente estaba en ese árbol y el creador le dice no te acerques a él el tema es que para interpretar cabalísticamente desde el punto de vista del modo de la manifestación de las energías ya habíamos dicho que Adán es el Adán Cadmón el Adán perfecto el Adán cósmico ideal obviamente en este Adán hay una fuerza femenina y esta fuerza femenina es como un abanico desde la fuerza destructiva hasta la fuerza creadora entonces obviamente aquí hay una serie de factores que inciden y hay que analizarlo un poco más profundamente y es que según Simón Barojay nos cuenta de que antes de la creación de este mundo hubo otros mundos y que nosotros antes de que se creara este mundo o sea como explicando de que hay un karma previo entonces cuando se crea este Adán Cadmón cósmico viene con todas las simientes digamos así latentes de aquellos otros mundos y dentro de esa naturaleza es lo que siempre estuvimos estudiando hasta ahora en la doctrina secreta que si no hubiera oscuridad no puede haber luz sí sí entonces en este proceso evolutivo de eones y de creaciones y recreaciones de universos existe lo que es la ley universal de karma en el momento en que se manifiesta empieza a actuar karma pero karma trae las semillas del pasado entre esas semillas del pasado está Lilith y está Samael y están los aspectos negativos que nosotros consideramos negativos vale pero que son procesos que están en evolución si no existieran estas semillas estos gérmenes de oscuridad nosotros no podríamos vivir en la dualidad como lo estamos viviendo ahora que esto es vivir en esta gran dualidad de la aparente separación y es para nuestro propio beneficio que existe en esta fuerza aunque aparentemente sean negativas es interesante para el proceso evolutivo de lo que es la esencia las almas las mónadas etcétera esto es lo que yo vamos a ver da para mucho más porque también está la java etcétera pero por eso muchas veces a Lilith que es ese residuo de evoluciones anteriores se la ve como algo negativo si yo también estoy de acuerdo en cierta forma ya lo había comentado en otros pasajes Zulavatsky pero volvemos a lo decir ella tiene pone velos porque como que todo no lo pone abiertamente y creo que parte de toda esta información nos va a ayudar mucho el estudio de cosmogénesis porque ahí hay claves que no estamos viendo ahorita porque porque hemos pasado directamente antropogénesis y al regresar a cosmogénesis al terminar antropogénesis quizás se aclaren más claves de las que estamos estudiando pero ya tenemos el antecedente de que conocemos algunas de las ideas de la antropogénesis muy bien Carmen no no Lilith da para mucho yo he visto incluso tratados específicos de solamente Lilith y pues eso es resumir algo que es muy profundo y todo este proceso sería interesante verlo más lentamente pero bueno ya se va a hacer en cosmogénesis sí yo creo que sí porque lo que me mandó a mí Clarisa me ayudó mucho a clarificar lo que tú estás diciendo también ahí habla mucho de las rondas anteriores y habla del problema del karma que traemos o sea no está libre la cuarta ronda del karma de la tercera sobre todo el peso que traemos de esa evolución y nosotros estamos cargando con ella como humanidad o sea como todos los seres que hemos encarnado pero de de otras de otros de otras creaciones y de otros globos todavía sí anterior al tercero sí porque también Blavatsky dice que la jerarquía que nos da la mente los manasaputras venían de otros universos exacto son de otros universos y que no todos venían no tenían el mismo grado de desarrollo y que todos traían un peso kármico por eso estaban sometidos eran cuatro jerarquías de las siete dice había siete pero tres dos se habían liberado una estaban por liberarse y cuatro son las que encarnan en el ser humano o le dan al ser humano la mente pero esas traían estaban obligadas por la ley porque traían karma todavía es esto es ese residuo negativo que se tiene que trabajar y eliminar y aquí estamos en este campo bueno muy bien gracias Carmen si hay algún otro comentario si no pasa seguimos adelante chicos yo quiero preguntar algo Isaac ya sabía Salomón si oye desde hace ya tiempo que se habla sobre estos a mente que se mezclan con animales y dan como resultado los monos mi pregunta es pudo en aquel tiempo fecundar un 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 ser humano a mente con un animal y salir un mono si porque hoy en día también puede haber hoy en día puede haber ese tipo de relaciones con animales y no pasa nada pero estamos hablando mi pregunta es pudo si mi pregunta es esa no si este como es que pudo haber fecundado puedo ver resultado esto ahora la siguiente pregunta es no no con una sola Salomón Salomón una sola pregunta si si es posible ok de acuerdo porque primero estamos hablando de que la humanidad de la separación de los sexos recién estaba empezando a separarse los sexos no estamos hablando y todavía estamos hablando de una humanidad que no era tan densa porque estamos hablando de finales de la tercera raza se separan los sexos algunos reciben la mente y otros no la reciben y esos a mente ya separados los sexos imitan a los animales y se mezclan con ellos si es posible es posible en esa etapa previa primitiva es muy probable ahora ha pasado muchísimo han pasado la cuarta la cuarta este raza de atlante el hombre se ha sofisticado hemos dejado de ser tan densos como los atlantes y ahora estamos volviendo a ser más sutiles esto pudo haber pasado al principio no en este momento de acuerdo gracias de ti si si quien más Carlos si abre tu micrófono Carlos ah perdón se había cerrado que sobre esa pregunta yo no entiendo cómo es posible porque el ser humano es una especie que es incompatible biológicamente con los animales con los monos es decir una si bien hay relaciones sexuales inclusive en nuestros días pero los pero el tema de que se puedan que puedan procrear eso no se puede por el ADN el ADN demuestra que no que no son compatibles no tienen los mismos cromosomas si no pueden hacer un ser nuevo que sea compatible con los dos ahora pero antes no lo sabemos Carlos era muy diferente todo el proceso es más no eran ni siquiera sólidos como lo estamos hemos hablado eran seres mucho más etéricos que sólidos probablemente su desarrollo era muy diferente todavía al que tenemos actualmente entonces eso puede podemos decirlo ahora estamos de acuerdo pero no antes estamos hablando de hace millones de años no estamos hablando de uno ni dos el último hombre Blavatsky insiste que hace 18 millones de años esto pudo haber ocurrido cuando empezaron los hombres realmente a tener la mente entonces pero es que la antigüedad de los monos es muy anterior según los descubrimientos de la paleontología los monos tienen alrededor de 40 o millones de años algo así y el problema de la compatibilidad entre especies existió siempre es decir una especie animal cualquiera no podía mezclarse con otra cualquiera porque evidentemente no hay compatibilidad biológica no hay compatibilidad del ADN y si me dices que eran etéricos que no entonces no estamos hablando de los monos estamos hablando de un grupo de animales especiales eso es lo que habla Blavatsky mira la ciencia actual no va a poder explicarlo te lo digo Carlos y lo único que vamos a hacer es crear dudas a los estudiantes cuando realmente en este momento es posible que tengas razón yo no digo que no pero no podemos hablar de hace millones de años y los animales y los sobrantes porque se habla de sobrantes de la tercera de la tercera de la tercera raza de la tercera de la de la tercera ronda que son los primeros animales que aparecen que no tenían que ver nada todavía el ser humano era muy diferente entonces estamos mencionando cosas que no que lo único que se hace es cuestionar lo que está diciendo Blavatsky yo lo dejaría que los estudiantes lo investigaran aunque la la idea de que la ciencia ahora pueda decir ni a la ciencia son puras teorías que a la mera ahora las cambian porque dicen fíjense que no que esto no es así ahora es esto entonces yo no me trago la píldora de la ciencia actualmente porque está constantemente cambiando y eso se debe a que a que hay nuevas formas de entender nueva tecnología nuevas formas de verlo y es la ventaja de la ciencia que no se estanca entonces ahorita como decía Blavatsky en el siglo XIX cuando le cuestionaban los científicos muchísimas cosas ahora lo que cuestionaron en el XIX no tiene cuestionamiento ahora no sirve todo lo que dijeron cambió totalmente entonces yo prefiero en este sentido dejar la la declaración de Blavatsky y que sea investigada por los estudiantes y no empezar a decir bueno esto no es verdad esto no es bueno chicos estamos hablando de una posibilidad que nos da la doctrina oculta que ustedes y yo la aceptemos o no es cada quien puede decidirlo hacer en base a lo que conoce y sabe algunas cosas puede aceptar si las demás que las deje y que las investigue y dentro de unos años saldrá oye fíjense que siempre que sí que sí se podía esto y esto y esto yo que me puse muy duro al decir que no a mí me parece que ahí es donde tenemos que estar abiertos Isaac yo creo que aquí lo importante yo creo que aquí lo importante es ver que el hombre no desciende del mono y que aparte y que el hombre el hombre se considera cuando es el ser que tiene mente sí 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 Isabel en ese sentido estoy bien a ver Enrique sí gracias Isabel Enrique ¿Puedo hacer una pequeña aportación? Estaba Enrique permíteme Ramón Enrique ¿Yo? ¿Enrique? ¿Sí? ¿Qué hubo? Hombre no yo lo que quiero decir es que la la paleontología estudia fósiles y no existen todavía registros que puedan asegurar que millones de años pasaron ciertas cosas solamente porque viste fósiles y los marcadores radioactivos no llegan a tanto llegan pero no llegan ni al millón siquiera entonces no podemos afirmar que eso no pasó por mucho que se haya desarrollado la paleontología que realmente no está tan desarrollada y estoy de acuerdo contigo Isaac como que es meter dudas un poco porque hay que recordar que estamos aquí estudiando a Madame Blavatsky entonces si no tenemos cosas sólidas incluso las secuencias cromosómicas pues tampoco tampoco indica eso tiene millones de años de formación yo creo que hay que ver estos temas con pues entendiendo en qué estamos estamos estudiando a Blavatsky dice cosas realmente muy interesantes muy importantes que casi todas se van demostrando con el paso del tiempo y hay que concentrarnos con eso para no generar dudas a lo mejor cuando vayamos a una clase de paleontología entonces hablamos de otras cosas pero nos vamos a decepcionar mucho porque realmente es poco lo que se hace con el estudio de los fósiles y con el estudio de los genetistas y cromosomas pasa lo mismo los estudios no son concluyentes la formación en ribosomas de las proteínas son muy complejas y si no entra bien las señales porque estoy usando otra señal aquí para no competir con la señal de Isaac pero lo que quería decir es que concentrémonos en lo que dice Blavatsky y creamos que lo que dice es realmente muy contundente porque realmente cuando lo abrimos esto a científicos muy pesados que lo hemos hecho Isaac y yo todos están de acuerdo con que tiene mucho sentido lo que normalmente Blavatsky comenta cuando lo abrimos un poco hacia atrás y estamos hablando de personas con doctorados postdoctorados y que dan clases en muchas partes del mundo entonces hay muchos huecos en algunas de las ciencias que tratan de especular sobre lo que pudo pasar hace un millón de años pues mucho más en las ciencias de hace 18 entonces concentrémonos en lo que dice Blavatsky y disfrutemos un poco con la idea de lo que nos está compartiendo y yo creo que es lo que todos buscamos cuando estamos metidos en una clase de teosofía porque eso es lo que venimos a buscar es nada más lo que yo quería comentar muy bien me permite Isaac una no, no estaba antes Ramón perdón sí Ramón hola hola a todos solamente quería aportar de que la misma doctrina secreta dice de que posteriormente la misma naturaleza impidió el cruce de las especies pero que inicialmente las especies se podían combinar entre sí sí muy bien gracias por la aclaración Emilce sí en realidad un poco cuando surgen estas divergencias a mí me parece que lo que tenemos que poder hacer es mantener en nuestra mente sin tratar de llegar a una definición porque creo que las discusiones surgen por el tema de que hay que definirlo yo creo que cada uno debe en sí mismo no es para discutirlo en sí mismo poder mantener las dos teorías inclusive como verdaderas aunque parezcan opuestas y Linda Oliveira hay un artículo que habla sobre la libertad de pensamiento que nos dice si podemos mantener en nuestra mente la ambigüedad en pos de buscar la verdad no lo estoy diciendo con las mismas palabras pero que es importante mantenerlo si uno no lo puede definir por sí mantenerlo y en algún momento a lo mejor en esta encarnación podemos verificar alguna de esas cosas gracias Emilce sí yo insisto en esto antes le voy a dar la palabra a Rafa es que es importante que mantengamos esta posición a mí me parece excepcional creo que a todos nos ha pasado que hay de repente alguna declaración que dices esto no entra dentro de mi marco de referencia me cuesta trabajo entenderlo bien yo siempre he tenido esa idea de que dejo a un lado lo que no está entrando en la idea en el marco que tengo y poco a poco voy investigando no se trata de rechazar porque si nos pusiamos a rechazar les aseguro que rechazamos la mitad de lo que dice Madame Lavaschi de acuerdo a la ciencia actual que dentro de unos años va a decir no pues nos equivocamos ahora es así entonces tener un criterio amplio que no quiere decir que yo esté aceptando cosas negativas y me esté sintiendo yo mal por aceptarlo sino al contrario estoy diciendo esto me parece que es claro para mí ahora esto todavía necesito confirmarlo estudiarlo reflexionarlo lo dejo por acá bien a ver está si está puedo comentar algo Isaac no pero me pidió antes la palabra Rafa y después Clarisa si Isaac bueno es el mismo comentario de Ramón que la misma doctrina secreta nos dice que a raíz de ese incidente o accidente se hizo el ajuste para que no se repitiera es el mismo comentario gracias ah pues es lo que yo también asumía por eso yo insistía que antes si se podía y ahora después se quitó incluso se acuerdan cuando estudiamos de que una serie de reyes divinos destruyeron dos razas la azul y la roja para que no volviera a pasar eso no sé si lo recuerdan que lo vimos en una sesión anterior entonces pues la ciencia puede alegar lo que quiera pero eso ocurrió en un momento dado y lo dejamos así a ver Clarisa por favor sí respecto a este tema como también en algunos otros en los que me he encontrado desde hace años adopté una forma de mantenerlo y es que yo digo esto lo pongo en cuarentena ¿qué quiere decir cuarentena? que no lo mato no lo rechazo totalmente pero tampoco lo acepto como una cuestión de creencia ciega algo que choca realmente con con mi ser o mi sentir interior o lo que yo he conocido hasta este momento lo pongo en cuarentena y quizás dentro de equis tiempo puedo rescatar algo de lo que tengo en cuarentena y decir mira ahora lo he podido comprobar desde otra vía que puede ser externa o interna y esto ya sería cosa de cada quien entonces puedo rescatar porque a veces tenerlo en cuarentena significa exactamente eso que ni lo creo ni lo mato lo rechazamos totalmente y entonces nos cerramos una puerta o lo creemos ciegamente y entonces eso también bloquea entonces las dos posturas son muy extremas dejarlo en cuarentena significa como estoy abierto a ver qué sale de las investigaciones futuras sí tanto eso como lo que dijo Emilsa me gustó esa ambigüedad de mantener ciertas cosas a pesar de que no me sea claro fíjense que hay una parte de nosotros la mente racional quiere luego tener confirmación es así y si no lo tengo así yo me siento incómodo eso lo tenemos que ir trabajando para que no sea así porque nos estamos cerrando miren sabemos que la mente racional tiene sus límites por más racional y más brillante que pueda ser y si yo me cierro me cierro a muchísimas cosas y el trabajo de estudio de la doctrina oculta nos abre sobre todo a la intuición y la intuición pide que estemos en ambigüedad no que estemos definidos en algo en el estudio ahorita de la voz del silencio lo dice muy claro Mabel Collins todos los después perdonen no me Mari cierra tu micrófono Mabel Collins dice todo esfuerzo consciente que se que se haga en el desarrollo interior tiene un límite mientras es un esfuerzo consciente creado por la mente es cierto que llegamos a cierto nivel pero no puede pasar de ahí porque la mente tiene un límite en otras palabras el ego personal tiene un límite y mientras no superamos eso estaremos sometidos a las vamos a decir a las pequeñeces que el ego personal quiere que consigamos porque ahí empieza la ambición espiritual mucha gente tiene ese aspecto cree haber logrado ciertas cosas por esa ambición espiritual pero no va a poder pasar de ahí y eso a mí me parece muy interesante no solo lo dice Mabel Collins sino dice Madame Lavasquy en el pequeño librito del ocultismo práctico ¿les parece que prosigamos chicos? voy a volver a cerrar los micrófonos sí nada más algo que quisiera comentar yo creo que todos los que estamos aquí a este punto digo estamos abiertos y sabemos de que el universo tiene infinitas infinitas posibilidades en todo en este planeta y en toda la galaxia y les puedo comentar que hoy en día bueno en ese entonces no había laboratorios como los hay hoy en China pero se ha demostrado hoy que haciendo varios experimentos con genes de animales y con otras razas de animales bueno otro tipo de se han creado cosas que inclusive yo mismo yo misma he visto y bueno yo te puedo decir que lo podría comprobar porque lo he visto y obviamente pues hace millones de años no existía nada de eso ni laboratorio ni se podía comprobar pero hay posibilidades infinitas entonces invito a todos para ser abiertos de mente y abrirnos ante esas millones de posibilidades que existen en el universo gracias 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 Rosy vamos a cerrar los micrófonos otra vez y volvemos más tarde a abrirlos gracias gracias por aportaciones karma conduciría adelante a las mónadas de los hombres no progresados de nuestra especie y los alojará en las formas nuevamente desarrolladas del sinocéfalo así regenerado fisiológicamente esto tendrá lugar por supuesto dentro de millones de años pero el cuadro de esta precesión cíclica de todo lo que vive y respira ahora sobre la tierra de cada especie en su turno es verdadero y no necesita creación especial o formación milagrosa del hombre de la bestia y de la planta ex nihilo aquí confirma Blavatsky que todo sigue un proceso de cada especie en su turno que no hay ninguna creación especial que todo ha sido un proceso evolutivo desde el principio una vista panorámica de las primeras razas este tema hay un párrafo en el material que nos habla de este de esta nueva es como un resumen que hace Madame Blavatsky y déjenme estoy cerrando a mí los brinquitos que me hace esta máquina para no me no me esté haciendo estos ruidos que no me gustan que hacen una especie de ya gracias hay un periodo de unos cuantos millones de años que cubre entre la primera raza sin mente y los últimos lemures altamente inteligentes e intelectuales estamos hablando desde la mitad de la raza lemur que donde empezaron las primeras estaban todavía los sin mente hasta los que estaban inteligentemente que estaban al final de la raza atlante hay otro entre la primera civilización de los atlantes y el periodo histórico o sea hay millones de años que nos separan de cada periodo eso a veces no 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 lo acabamos de ver la raza primera no tuvo historia propia de la raza segunda puede decirse lo mismo Blavatsky lo insiste por lo tanto tenemos que conceder cuidadosa atención solamente a los lemures y atlantes antes de intentar la historia de nuestra propia raza la quinta entonces ella dice concéntrense en los lemures y en lo atlante las otras no tienen una historia claramente porque se desvanecieron ambas ambas razas en la siguiente en la raza lemur ningún ocultista pensaría jamás en privar aquí ya empezamos a Noé de sus prerrogativas si se pretendiese que era un atlante pues esto demostraría sencillamente que los israelitas han repetido la historia del Manu Baishbata de Shishutros y tantos otros y que solo ha cambiado el nombre lo cual podría ser con lo mismo derecho de cualquier otra nación o tribu aquí ella trata de volver a decirnos en este repaso que hace de las razas que Noé es parte de toda esa herencia de todos los pueblos que utilizaron este evento destructivo y como pudo haber sido Noé también los caldeos tienen ahí también a su a su héroe que salva a la humanidad a ese pequeño grupo de humanos que sobrevivieron y en muchos pueblos también los hablan los mismos en China y en varios otros lugares de ese cataclismo que eliminó una gran parte de la humanidad ¿sí? Entonces y Madame Blavats que insiste que no le quiere quitar a Noé de acuerdo a los israelitas o a los judíos su posición como parte activa en este proceso como personaje importante en este proceso a lo que nosotros nos oponemos es a la aceptación literal de la cronología bíblica ahí por supuesto si ustedes se van a la Biblia ya hay una cronología en el en el en el Levítico entre el Éxodo y Levítico hagan cálculo de años y vean a ver que no pasa de no sé cuántos años unos cuantos no unos cuantos unos cientos de años no checa por ser absurda y estar en desacuerdo tanto con los antecedentes geológicos como con la razón por otra parte si no era un Atlante entonces era un Titán porque los Atlantes eran gigantes un gigante como lo indica Faber y si era un gigante entonces ¿por qué no lo representan como tal en el Génesis? ella dice ¿por qué no lo no presentan la realidad como es? entendemos que el Génesis es un libro cabalístico y que tiene muchos velos ya Blavatsky cuando hablamos en otras de las estancias nos decía que del capítulo 1 al capítulo 5 o 6 está todo trastocado está todo cambiado ¿por qué? porque se cubre las enseñanzas y las verdades con una con una historia que se la cree el que quiere con todo respeto suena bonito se ha especulado mucho de ello hay gente que cree todo eso y hay que respetar sus creencias pero que todo está escondido está escondiendo unas claves importantes como la hemos estado repasando no se mencionan a los a la raza a la raza y a las a los hermafroditas no se mencionan a los bisexuales o raza hermafrodita no se menciona a a la raza que no tenía no mostraba sexo a los que eran se puede decir neutros en el sentido o sea hay unas formas de reproducción todo eso queda oculto y hay que irse a otra literatura más profunda en la cábala y en este caso Madame Blavasse la toca pero ella dice es que no se va a poder entender porque está alterado en la Biblia y es obvio por un lado han ocultado porque a veces decir las cosas abiertamente podría de alguna manera generar yo no diría que generar conflicto pero muchas dudas entonces ha sido ocultado con muchas razones por muchas horas no solamente la cábala la oculta los mismos gnósticos y en otras escuelas también porque los atlantes eran post diluvianos respecto de los lemures y la lemuria no fue sumergida como la atlántida sino que se hundió bajo las olas debido a los temblores de la tierra y a fuegos subterráneos como sucederá un día con la gran bretaña y Europa vale aquí da su profecía Madame Blavasse que le va a pasar lo mismo a Inglaterra y a parte de Europa porque yo sé que en otro pasaje leído en el creo que en el cosmogénesis dice que parte de Europa se hundirá no toda pero aquí hace esa afirmación de que los atlantes eran post diluvianos respecto de los lemures y la lemuria no fue sumergida aquí habla de la destrucción de la lemuria por volcanes por fuego y que se sumerge tampoco se equivoca Billy aquí saca a los científicos de su época cuando nos asegura que los indos egipcios fenicios vinieron después de los atlantes o sea los indos los egipcios y los fenicios no son atlantes pues estos pertenecían a la cuarta raza mientras que los arios y su rama semítica son de la quinta perdón no lo expliqué bien los indos los egipcios y los fenicios vinieron después de lo que los atlantes pues estos pertenecían a la cuarta raza mientras que los arios y su rama semítica son de la quinta platón al paso que repite la historia según los sacerdotes de egipto la refirieron a solón confunde intencionalmente como lo hacía todo iniciado recuerden que platón era iniciado los dos continentes sobre todo iniciado en los misterios de leucis que es de los que yo conozco que él participó los dos continentes y aplica a la pequeña isla que se hundió la última de todos los sucesos pertenecientes a los dos enormes continentes el prehistórico y el tradicional sabemos muy bien que el continente atlante se hundió mucho más mucho antes de lo que menciona platón platón solamente menciona el hundimiento de la isla blanca hace 12.000 años más o menos pero que el continente atlante se empezó a hundir desde hace un millón de años más o menos o sea era un continente inmenso y poco a poco se empezó a hundir no era no fue de golpe lo último que quedaba era la isla blanca y fue de la que habla platón y eso lo hace como dice el pasaje como todo iniciado pues ocultó parte del conocimiento sobre esta parte su lenguaje es sencillamente alegórico y al mencionar la tierra quiere designificar la materia pues los atlantes fueron realmente la primera raza puramente humana y esto es importante y terrestre toda vez que las que las que la que las que la precedieron eran más divinas etéreas que humanas y sólidas vuelve a repetir aquí Blavatsky el tema nosotros hemos llegado a ser sólidos en la raza atlante antes eran etéricas semi etéricas quizá muy ya más cada vez más materiales al final de la raza lemur pero no eran todavía lo suficientemente sólidas se volvieron sólidas pero tremendamente hasta la raza atlante a mediados de la raza atlante dice la 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 línea de involución llegó a su máximo en la materia y empezó entonces a ascender a la evolución recuerden que involuciones significa envolverse en la materia y la evolución significa desprenderse de la materia entonces ya estamos ahorita en la fase de evolución que es ir cada vez volvernos cada vez menos densos menos materiales y más no digamos todavía etéricos pero menos sólidos y por eso nuestros cuerpos son mucho más flexibles se habla de que y madame la vez que lo comenta en algún pasaje los atlantes cuando llegaron al máximo de esa materialidad tenían la piel de alguna manera tan fuerte que una una espada no podía atravesarla de lo fuerte que era no sé como los cocodrilos ven la parte de arriba es muy difícil de penetrarla entonces yo no digo que fueran los cocodrilos digo me refiero a una piel de ese calibre fuerte por supuesto eran gigantes tenían otra contextura a la nuestra pero fueron los primeros se puede decir como dice la primera raza puramente humana y terrestre los atlantes porque las anteriores eran divinas o semi divinas etéreas que sólidas como estas tienen que quedar fuera de la comprensión de las mentes educadas en el pensamiento occidental y aquí es donde hace ese comentario Blavatsky consideramos inútil hablar detalladamente de la primera y segunda razas y hasta del primer periodo de la tercera es interesante que Blavatsky dice muy complicado para la gente occidental que vean toda esta serie de temas porque por supuesto vamos a especular y a cuestionar y a decir no es cierto no es verdad a eso no sirve ya hace rato ya se hizo la aclaración la ambigüedad en el conocimiento es básico mientras yo obtenga en mi marco ciertas cosas que me parecen claras para mí en este momento y otras cosas que no me parecen claras lo más importante como estudiante es que no la rechace diga no es cierto Blavatsky estaba equivocada no no las dejo y las investigo eso sería lo sano pero cada quien hace lo que considere principiaremos pues por el periodo que en esta última alcanzó por completo el estado humano para evitar así que el lector no iniciado y díjense aquí ya habla del no iniciado se confunda y extravíe irreversiblemente y es cierto si ustedes hablan con alguien que no tiene mucho conocimiento de la doctrina oculta o de la enseñanza teosófica sobre todo en estos aspectos y les hablan ustedes de los lemures y que eran amentes y que la mente y empiezan a explicarle yo cuando he explicado el tema de la Biblia del Génesis en algún momento en alguna en algún programa de radio o en alguna de las seminarios o conferencias pues a la gente le cuesta trabajo porque tiene grabada la historia esta mítica de que a Adán y le sacan la costilla ya ven lo que dijo Carmen sobre la costilla famosa y que estaba dormido pues eso es el estado sin mente etcétera todo eso pues no no lo van a ver además van a decir que estamos tontos porque la Biblia es sagrada y que no se le puede cuestionar por eso aquí ella dice cuidado principalmente pues el periodo que esta última alcanzó por completo el estado humano para evitar así que el lector no iniciado se confunda o sea un estudiante que no tenga mucho conocimiento en este tema específicamente antropogénesis y extraví irreversiblemente o sea vamos a tratar hasta donde se pueda yo a veces hablo con con Enrique que damos a veces conferencias y a veces tocar temas como dice Blavatsky yo mismo me digo no Isaac por ahí no porque lo único que vas a hacer es que la gente se va a confundir salvo que fuera un grupo muy centrado que se dedica a investigar la tercera raza cayó y no crió más esto es interesante ella engendró su progenie como en la época de la separación estaba aún sin mente engendró además una descendencia anómala de la que ya hemos hablado hasta que su naturaleza fisiológica ajustó sus instintos en la dirección de vida acá viene el punto que yo insistía hasta que la naturaleza fisiológica ajustó sus instintos en la dirección de vida antes si se podría haber mezclado con animales después no y eso ahora pues lo podemos de alguna manera tomarlo como aclaración a lo que hace rato se contó lo mismo que los señores dioses de la biblia los hijos de la sabiduría los dian shohans lo habían prevenido de no tocar el fruto prohibido por la naturaleza pero el aviso resultó inútil por supuesto el fruto prohibido aquí ya sabemos cuál es el tema el fruto prohibido es muy interesante ustedes ven que aquí ponen a Eva comiendo de la manzana y esto está ligado la manzana es un símbolo interesante ustedes no saben que en algunos monasterios aquí en Puebla hay un monasterio donde hay unos cuadros donde está una monja con una manzana ofreciéndosela al Cristo ¿qué quiere decir eso? simbólicamente está ofreciendo su virginidad la manzana está muy ligada a los pasajes del génesis de la serpiente famosa que tienta a Eva al tentar a Eva significa que ¿qué? que esa jerarquía de dioses de la que hemos ya estudiado de los manazaputras los conmente se mezcla con las hijas de la tierra y nacen hijos con mente dicen nacen gigantes eso se habla del cuarto quinto capítulo del génesis que dirigen y enseñan a la humanidad esta parte es interesante porque Blavatsky dice el problema fue que esa jerarquía reveló a los humanos los secretos del cielo eso en parte es la caída en parte y la otra es que algunos se negaron a dar la mente a los a mente a los a las sombras a los a los a manushas a los que no tenían todavía mente a los humanos sin mente y estos se mezclaron con los animales esto es lo que realmente trata esta parte y por eso la tercera raza dejó de crear ella engendró su progenie y se acabó y esto es importante y lo aclara mucho en esta parte los hombres comprendieron lo impropio no es preciso decir el pecado de lo que habían hecho solo cuando era demasiado tarde pues si después que las monadas angélicas de esferas superiores hubieran encarnado en ellos dotándoles de entendimiento al principio no se dieron cuenta pero después se dieron cuenta hasta aquel día habían permanecido sencillamente físicos lo mismo que los animales generados por ellos ¿por qué? ¿cuál es la distinción? lo importante acá es que no cayeron los hombres cayeron a jerarquía y sobre todo a la jerarquía que se había negado a darnos la mente esto hay que aclararlo y también se vio ya y se estudió que esta relación con animales fue sumamente ya lo menciona que hubo un ajuste fisiológico pero también los reyes de la cuarta raza porque todavía se habla de que algo había ahí los primeros reyes divinos de la cuarta raza los atlantes destruyeron a las últimas razas que estaban mezcladas con animales a la roja y al azul diciendo y evitaron que eso más se pudiera repetir este diagrama no es el mejor pero lo tengo que usar no tenía otro la doctrina enseña que la única diferencia entre los objetos animados e inanimados en la tierra bueno vamos hasta aquí si hay algún comentario voy a abrir los micrófonos por si alguien quiere comentar algo déjenme abrirlo algún comentario hasta acá el que quiera puede abrir el micrófono ¿está bien? ah sí sí Alberto se podría comentar de que la razón de que el hombre físico no empezara hasta la cuarta subraza de la cuarta raza en cuanto a que la cadena lunar tardó el equivalente a la cadena terráquea cuatro rondas o sea tres rondas y media en la cuarta raza y la cuarta subraza en pasar todas las monadas a habitar la cadena superior que es la tierra entonces coincide que hasta que no está preparado el vehículo físico las leyes de la naturaleza no pueden actuar muy bien tu aportación eso aclara algunas cosas gracias Alberto de veras muchas gracias dice que es un misterio de misterios pero así es o sea que las siete cadenas lunares equivalen a cuatro y media a tres y media de la cadena terráquea si yo alguna vez lo vi por eso también dice de que ya no habrán más hombres se paraliza la evolución y se queda conforme está irán progresando pero que hasta la siguiente ronda ya no hay eso si lo sabía pero lo que acabas de aclarar me parece muy interesante yo lo había visto pero no lo había yo porque dice que es un misterio si estoy de acuerdo contigo en comentarios en comentarios está vale en comentarios ah los 1889 ah vale lo voy a ver ahí vale gracias algún otro comentario chicos vale vamos a proseguir voy a volver a cerrar la doctrina enseña que la única diferencia entre los objetos animados e inanimados en la tierra entre las estructuras animal y humana es que unos están latentes los diversos fuegos y en otros son activos en los animales son latentes y en los hombres son activos los fuegos vitales están en todas las cosas y ningún átomo está privado de ellos hay todo un estudio de los átomos de vida se acuerdan no hemos visto Clarisa ahorita que te estoy viendo ya lo hemos estudiado bastante es complejo ese tema y por eso no lo tocamos mucho abiertamente porque pues estudia más en grupo pero es sorprendente la enseñanza oculta en ese campo los fuegos vitales están en todas las cosas y ningún átomo está privado de ellos pero ningún animal posee manifestado los tres principios superiores solo se hallan sencillamente en estado potencial latente y por lo tanto no existente aquí yo en este diagrama pues no es el mejor porque busco diagramas pero no siempre encuentro los mejores y lo que quiero decir es que los tres fuegos estamos hablando que el ser humano el animal está no está dotado de los principios superiores de Atma Budimanas está dotado pero está en estado latente y solamente están en estados activos los demás principios podemos decirlo así no quiere decir que no existan existirá se activarán cuando los animales entren en otra ronda la oportunidad de ser seres humanos de eso también ya lo hemos tratado entonces la famosa idea de los tres fuegos y alguna vez lo hemos tocado ya es mucho es mucho más importante de lo que se imagina hay una todo un estudio profundo sobre este elemento pero según dice el Pimander este es un misterio que hasta hoy estaba sellado y oculto la naturaleza mezclada con los hombres produjo un milagro portentoso la mezcla armónica de la esencia de los siete pitris o gobernadores y la suya propia el fuego y el espíritu y la naturaleza en el nómeno de la materia los cuales mezclándose produjeron siete hombres de sexos opuestos negativos y positivo con arreglo a la esencia de los siete gobernadores este pasaje de así dice Hermes tres veces gran iniciado el poder del pensamiento divino este pasaje mezcla cosas recuerden que yo en ese sentido yo ahora a la enseñanza hermética la tengo más cuidado ¿por qué? porque le metieron la mano los traductores y metieron ahí cambiaron términos pusieron al nombre de Dios etcétera etcétera cuando la la literatura hermética no habla de esa forma eso también ya lo habían comentado varios autores de que se han manipulado se ha cristianizado hasta donde se pudo la enseñanza hermética entonces pero a pesar de eso dice Blavatsky tiene ciertos elementos importantes que tenemos que considerar y aquí habla de lo que hemos estado estudiando de los pitres lunares de los siete de los siete los siete los siete grupos que fueron creados o formados y colocados en diferentes lugares del planeta aún no se sabía no había lo que tenemos ahora como constitución del planeta estamos hablando de la primera después de la segunda tercera razas y aquí están resumiendo todo en este pasaje yo traje este comentario porque ven que aquí está el comentario dice 600 la naturaleza 602 mezclada con el hombre 603 entonces quise traerle comentario porque me pareció interesante dice ah no el 615 epimandel de nuestros museos y bibliotecas es un compendio de uno de los libros de todo por un platónico de alejandría fue vuelto a arreglar en el siglo III con arreglo a los antiguos manuscritos hebreos y fenicios por un cabalista judío y llamado el génesis de Enosh pero hasta sus restos desfigurados muestran cuánta concuerdan estos textos con la doctrina arcaica como se ve en la creación de los siete creadores y siete hombres primitivos en cuando Enosh Tot o Hermes Orfeo y Cadmo son todos nombres genéricos ramas y retoños de los siete primordiales sabios o Diancho Hans o Devas encarnados en cuerpos ilusorios no mortales que enseñaron a la humanidad todo lo que sabían y cuyos primeros discípulos tomaron los nombres de sus maestros de alguna manera dice Blavatsky lo que acabo de repetir cuidado se le ha metido la mano a la literatura hermética pero aún así guardan mucha enseñanza muy importante que tenemos que considerar válida vamos a decir para guiarnos en nuestros estudios las cosas visibles no son sino la sombra y delineación de las cosas que no podemos ver esto es una una declaración de todas las escuelas ocultistas que hay las cosas que vemos son la sombra de lo que no podemos ver este plano es la sombra de los planos sutiles esta última eterna combinación y las imágenes se repiten desde el peldaño superior de la escala del ser hasta el inferior la caída de los ángeles y la guerra de los cielos son repetidas en todos los planos el espejo inferior disfigura la imagen del espejo superior y cada uno lo repite a su modo aquí yo en alguna ocasión me acuerdo cuando empezaba a estudiar este tema de la guerra de los cielos y después cuando estudiamos más a Blavatsky y después escuchando algunos otros comentaristas a Joe Mills a John Algio de la sociedad etcétera uno se da uno piensa que el único problema donde tenemos las guerras y los problemas es en este plano los seres humanos creemos que aquí está el problema pues no chicos de acuerdo a todo este tipo de mi opinión actual es que lo que está pasando acá tiene que ver mucho con lo que está ocurriendo en otros planos aunque nos parezca sorprendente esa guerra de la polaridad de luz y oscuridad que está constantemente en lucha hasta que nuevamente se equilibre en la unidad de vida o sea el espíritu y la materia mientras que son lo mismo pero en estas condiciones manejan una tensión constante por un lado el espíritu nos arrastra nos lleva hacia lo superior y la materia quiere que vayamos hacia ella esa lucha que en el ser humano es donde más se produce esa disyuntiva está en constante vamos a decir está en constante reproducción en todos los planos del cosmos en diferente forma por supuesto no como en los planos más densos como estamos nosotros entonces esa guerra de los cielos tiene mucho sentido aunque el formato sea de esa manera cuando estudiamos sobre todo el tema de los dioses la guerra de los titanes la pelea de los titanes que por un lado Zeus y todos ellos eran hijos de unos titanes y eran titanes contra los titanes más antiguos los de Gea los primeros titanes más primitivos que surgieron ya había pelea entre los dioses en las jerarquías superiores porque se estaba dando este tema de la polaridad la creación de este universo yo rescaté porque viene en el pasaje que Madame Blavatsky toca me parece que en las siguientes ahorita lo vamos a tocar dice así los dogmas cristianos no son sino la reminiscencia de los paradigmas de Platón dice Madame Blavatsky quien hablaba de estas cosas con prudencia como lo hacía todo iniciado pero todo esto se haya expresado en estas pocas sentencias del desatir todo lo que hay en la tierra dice el señor Hormuz es la sombra de lo que existe en las esferas superiores este objeto luminoso luz fuego es la sombra de lo que es más luminoso aún en él y así sucesivamente hasta que llega que llegan a mí que soy yo la luz de las luces lo que aquí nos parece la luz está opaca comparada con la luz de los planos superiores pero no podemos negar que la lucha que aquí se lleva a cabo está también ocurriendo en otras dimensiones ya voy a abrir cuando sea la última ya estamos cerca de la una la tercera raza fue en un principio de modo preeminente la sombra brillante de los dioses a quienes la tradición destierra sobre la tierra después de la alegoría de la guerra en los cielos esta fue aún más alegórica en la tierra pues fue la guerra entre el espíritu y la materia bueno ya lo estoy volviendo a repetir esta guerra durará hasta que el hombre interno y el divino adapten su yo externo terrestre a su propia naturaleza espiritual repito esta parte porque me parece importante dice esta fue una fue aún más alegórica en la tierra pues fue la guerra entre el espíritu y la materia esta guerra durará hasta que el hombre interno nuestro ser espiritual y divino adapte su yo externo y terrestre a su propia naturaleza espiritual ¿qué significa esto? hasta que el ego personal transmutado no solamente por autoconocimiento de un trabajo de purificación de equilibrio de armonía de serenir serenarlo ponerlo en paz etcétera se ha transmutado hacia lo espiritual y el ego sea se someta se rinda a lo divino a la triada superior ¿qué es lo que hablan? todas las enseñanzas sobre el sendero espiritual y la transformación la autorrealización la iluminación todo tiene que ver con estos términos mientras eso no ocurra nosotros estaremos en esa constante guerra interior entre el arrastre de los deseos y pasiones materiales y la ilusión y la inspiración y las fuerzas superiores que nos invitan a seguir hacia nuestra naturaleza divina entonces hasta entonces las fieras y tenebrosas pasiones de este yo estarán en lucha constante con su maestro el hombre divino el hombre divino es nuestro maestro en el libro de los Kata Upanishads de esto vamos a dar Enrique y yo vamos a dar un seminario una conferencia habla de Nachiquetas Nachiquetas es vamos a llamar todos llevamos a Nachiquetas y tiene un padre muy dogmático muy dado a las ceremonias a lo religioso a la práctica de cosas pero cuando nadie lo ve hace lo contrario esa es la personalidad Nachiquetas está más cerca de lo espiritual y él va en busca no voy a entrar de detalle va en busca de de su realización y entra al se habla que entra al más allá y enfrenta a Yama el dios de la muerte pero mientras de Yama llega él tiene una está esperándolo en una habitación con una Yama ahora sí que con una con una vela con una flama y ahí está esperando tres días todo es significativo y la mantiene sin que se apague cuando llega Yama que es el dios de la muerte se transforma en su maestro ¿sí? en su divino ser interior ¿qué quiere decir esto? que mientras nosotros estamos apegados a la personalidad a la estructura personal somos víctimas de Yama la muerte ¿sí? la transformación seguimos el ciclo de vida y muerte constantemente cuando hacemos esa transformación y mantenemos nuestra Yama espiritual ¿sí? divina la cuidamos y esos tres días significa periodos ¿no? pruebas hasta que él llega él se transforma deja de ser la muerte y se transforma en el maestro interior en el ser divino en el ego inmortal y lo instruye ¿no? y ahí empieza todo una enseñanza que es lo que trata el Kata Upanishad que le llaman el sendero del fuego es muy muy interesante este Kata Upanishad a ver si alguien lo quiere leer antes de que demos el seminario o conferencia porque les va a gustar entonces este último pasaje y aquí ya me quisiera yo detener para abrirlo a preguntas o comentarios dice la tercera raza fue en un principio de modo preeminente la sombra brillante de los dioses a quienes la tradición destierra sobre la tierra después de la alegoría de la guerra en los cielos la tradición los destierra pero es la descienden a darnos la mente los manusia los anishvata que nos dan la mente no los destierra descienden a darnos la mente es muy diferente pero las tradiciones han sido manejadas por las religiones de una manera determinada esta fue aún más alegórica en la tierra pues fue la guerra entre el espíritu y la materia esta guerra durará hasta que el hombre interno y el ser interno divino adapte su yo externo o sea lo transforme terrestre a su propia naturaleza hasta que esa parte nos influya de alguna manera para transformarnos hasta entonces las fieras y tenebrosas pasiones de ese yo estarán en lucha constante con su maestro o sea mientras el ego está en lucha constante y negándose a aceptar la guía del maestro interior bien voy a abrir para oír los que quieran hacer sus preguntas comentarios y aquí hay alguien que quiere entrar casi al final bueno no pasa nada ahora no quiere esto ay perdón déjenme abrir abrir aquí permitir ahora si pueden ustedes abrir sus micrófonos para los que quieren ya comentar antes de terminar hay comentarios preguntas nadie nada en este momento solamente apuntar algo que me parece de mucha importancia cuando dice hasta que el hombre interno y divino adapte su yo externo terrestre si es el superior que debe adaptar al inferior pero claro esto solo puede hacerlo cuando el inferior por medio de la purificación pensar el sentir las acciones y las palabras le da paso para que eso pueda ser hecho y esto en realidad es lo que la iglesia católica ha dicho por la gracia porque es el de arriba el que lo hace no es el de abajo sí las personalidades por sí solas nada podrían gracias muy bien algún otro comentario o pregunta Isaac yo una pregunta no me mates porque yo soy nueva y quiero saber esto tiene que ver con los pitris perder los pitris lunares y ser seres solares perdón repítemelo otra vez estaba yo aquí distraído esto tiene que ver con perder los pitris lunares y ser seres solares no 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 te lo explico como esto no estuviste tú en las sesiones anteriores los pitris lunares nos dieron se emanaron de ellos una parte de su naturaleza y nos dieron lo que llamamos el cuerpo astral eso sigue nosotros y es necesario porque ese cuerpo astral es el modelo donde se elabora toda la estructura de la de la estructura material del cuerpo los seres los manasa prutaras los seres con la luz con la luz activa con la mente activa entraron posteriormente o sea en el plan para formar al ser humano estaba la entrada de todas esas jerarquías pitris lunares pitris solares la el nepech el lo que es cama el agotador de las aguas que es el que se menciona así de esa forma que nos da los deseos las pasiones etcétera etcétera o sea la naturaleza el cuerpo físico etcétera o sea lo que quiero decir es que todas esas jerarquías han estado activas en nosotros para darnos un vehículo a la monada y puede esta monada realmente cumplir con su proceso de desarrollo aunque ya hemos visto que no es la esencia monádica no es la atma la que se desarrolla todavía en este momento yo opino así es de budi para abajo pero no me quiero meter a discutir eso sino hasta la sesión del 28 porque si no no acabamos acá he estado yo repasando cosas sí gracias a ti alguien más comenta algo yo quería preguntar el tema de las fuerzas vitales estas que habitan en todo ser y de una forma potencial etcétera esto es Fohat porque Fohat es como algo abstracto que aparece aquí pero digamos que se puede concretizar con las fuerzas vitales que están en todo ser y en todos los elementos en unos manifiestos y en otros potencialmente mira Fohat es una energía le llaman la energía eléctrica del cosmos y une todos los vehículos es la famosa cordón de plata también Fohat tiene como función unir lo superior con lo inferior es el unificador es energía tiene muchísimas funciones y hay incluso se le puede dedicar una sesión completa a Fohat yo cuando estudié un poco de este tema con Juan Viñas que no está ya en este plano pero que era muy ducho en este tema de Fohat él me explicaba todas las variantes que Fohat tiene y que aparece no solamente el que une sino esa energía de las jerarquías superiores de los primordiales porque emana es una representación de las grandes jerarquías que está en nosotros y en todo el cosmos para dar más o menos una idea a Juan Viñas le oí decir que era el poder del pensamiento de alguna manera como pensamiento creador etcétera no sé tiene muchas es más Fohat está presente cuando una madre queda embarazada ¿sí? está relacionada pero ya le dedicaremos un tema un monográfico al tema de Fohat porque simplemente puro tema ese tema abarcaría toda una sesión o más sesiones estupendo muy bien a ver José Álvarez pidió la palabra sí darte las gracias por lo que has presentado hoy dar las gracias que no tenemos dogma y por lo tanto puede haber comentarios a favor y hasta en contra y todos los comentarios adicionales que han habido que me sirven para poder ampliar y pensar más sobre estos temas en busca de una mayor comprensión gracias a ti a ti me alegra que tu comentario ¿alguien más? Clarisa ¿quieres volver a decir algo? ¿tienes la mano así? ah no ah bueno la voy a bajar a ver María Eugenia Bravo a ver Maru hola no bueno yo estaba pensando realmente en quien esto es el increíble viaje de cada uno de nosotros en relación al ego personal para encontrarnos al hombre divino me lleva también al viaje que realizó el el señor Buda para encontrarse para encontrar las respuestas a las que él tenía una inquietud y se llevó a conocer a sí mismo y empezó a controlar el ego personal para llegar a la realización del hombre divino sí sí mira hay muchas alegorías y analogías que se pueden utilizar nosotros hemos hecho estamos haciendo dos viajes a ver digo dos uno la monada desde que encarnó entró en un traje humano vamos a decir desde las primeras razas hasta ahora y por otro lado nosotros en esta encarnación que estamos tratando de recorrer ese sendero espiritual estamos haciendo un viaje pero ahora tenemos una entre comillas varias ventajas tenemos el bagaje de grandes seres que han trabajado en esta línea que han sido inspirados y que se han realizado que eso es lo que es el bagaje de la sabiduría antigua y nos han aportado sus experiencias nos dicen mira yo le hice así no quiere decir que así sea totalmente pero esto me guió y con esa esa inspiración y esa guía porque hay términos generales que se deben aplicar a nuestra vida porque ellos ya lo practicaron cuando la gente nos pregunta y de donde salió todo esto pues hay una playa de grandes seres místicos semidioses de todo que han aportado todo este conocimiento Blavatsky insiste en eso de los maestros de sabiduría con ese bagaje nosotros tenemos una ventaja que ya hay antecedentes no empezamos de cero hay antecedentes que nos dicen mira esto puede ser así 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 o así tú decide según se te facilite porque cada uno tiene su propio estilo su propio sendero ¿sí? y su propio esfuerzo entonces para mí me sorprende que gente no digo la gente que no que no tiene la inspiración porque ella no la tiene no quiere decir no tiene todavía la madurez para empezar algo porque no lo siente no le interesa pero los que lo están sintiendo y que tienen a su mano a la mano medios para poder hacer algo lo releguen porque están tan apegados al ego y a sus deseos y a sus cosas que digan como me dijo a veces una vez un amigo no para la siguiente encarnación ahorita a pesar que ya tenía experiencias muy fuertes para iniciar un proceso de crecimiento eso es lo más triste que desperdiciemos la oportunidad como la desperdició ¿se acuerdan del mito de Percival? que teniendo al frente que se quedó dormido sí que se quedó dormido al ver el Grial en lugar de preguntar ¿para qué? o contestar ¿para qué sirve? y pasaron muchas encarnaciones simbólicamente muchos años antes de volver a tener la oportunidad no la dejemos no la perdamos es una oportunidad si ya tenemos ahora las condiciones a nuestro nivel a nuestro paso no se trata de correr se trata de ir dando pasos y haciéndonos más nobles mejores seres humanos con nuestro propio estilo no vamos a hacer nada especial salvo que ser mejores seres humanos gracias María gracias Julita no no estaba aplaudiendo me pareció muy lindo eso en realidad los detalles no tienen tanta importancia como esa decisión de entregar nuestra personalidad a nuestro ser interno y de ir profundizando cada vez más en eso lo mismo que nuestras relaciones sean cada vez más impersonales y más dirigidas al ser interno del otro eso es una cosa muy bella que la teosofía nos está inspirando permanentemente y no hay que desperdiciarla importa que estemos en el mundo de la familia en el mundo de los negocios en cualquier ámbito pero cuando estamos con la mirada siempre fija en ese ideal todo se va a solucionar todo se va a mejorar hay que tener esa confianza aparentemente hay muchas crisis muy dolorosas pero lo más importante es tener la mirada fija en esa en esa situación de que vamos avanzando hasta que todo se entregue a lo a lo esencial no hay que decir si Julita mira yo recordé ahorita con lo que tú dices las palabras de Raúl Unier cuando yo estaba en alguna ocasión con ella en las convenciones nos reuníamos después y a veces había preguntado que hablo de los años finales de los ochentas principios de los noventas y en alguna ocasión yo le dije señora pero cómo saber qué grado de desarrollo yo tengo ya si podemos decirlo cómo estoy por dentro desde ese punto de vista y ella me dice así cómo te llevas con los demás ya me contestó ya me contestó ¿por qué? porque en la en la relación con los demás a mí me salen los demonios ¿sí? no es que los demás sean malos es que ellos activan mis demonios y si yo quiero saber el grado de desarrollo es cómo puedo yo entenderme con aquellos que no me entendían y que ahora ya me entiendo entonces quiere decir que he ido mejorando porque ya resolví el problema con mi padre ya lo resolví con mi pareja ya con mi hijo con los amigos ya no tengo tantos conflictos porque los conflictos no son ellos somos nosotros ¿sí? entonces a mí me dio esa pauta Radabunir y me ayudó mucho porque en ese momento yo tenía el Leo así y cualquier cosa tiraba yo el charascazo y no me detenía entonces uno aprende claro maravilloso gracias Julita a ti ¿alguien más? a ver ya pasó María Eugenia ¿quién más? sí, yo otra vez a ver María Eugenia lo que pasa es que también para bueno tienes que estar observándote tienes que que darte cuenta de tus de tus reacciones a las actitudes de los demás y si tú estás en esa observación o sea puedes aprender a empezar a a estar en la disposición personal de de ser mejor de de corregir algo que que a lo mejor tenías una reacción negativa y entonces ya aprendiste te diste cuenta y la puedes mejorar sí sí mira pero también hay un factor que también tenemos que tener en cuenta debemos ser también ser no solamente ser compasivos con los demás sino compasivos con nosotros con nosotros vamos a caer somos muy exigentes sí exigimos mucho y debemos darnos cuenta que traemos para nosotros cientos o miles de encarnaciones yo no digo cómo ser el sujeto porque todos tenemos lo nuestro y esas encarnaciones nos nos traen muchísima información que ha quedado en nosotros tendencias elementos o sea tenemos que ser capaces de ser compasivos con nosotros y entender que hay momentos en que no hemos sido capaces de tener la manera de responder como debe ser fíjate que el otro día le decía yo a Enrique hay días en que uno se levanta y parece que está uno como menos menos está uno más sensible y como que está uno más a la baja para poder responder agresivamente o no estar bien hay días y eso a mí de repente me ocurre pero me doy cuenta y digo cuidado hoy no es un día muy no estás en muy buena disposición y eso ya nos ayuda a cuidar nuestras palabras el tono de las palabras porque a veces en el tono sacamos nuestra agresividad etcétera etcétera o sea es un trabajo como tú lo dices constante de observarnos como decía Krishnamurti usted obsérvese cada momento y se va a conocer pero ese es el trabajo que todos estamos comprometidos porque nos hemos decidido ser mejores seres humanos y cada quien con esa compasión de que nos vamos a caer como decía Blavatsky cien veces pero te vas a levantar tenemos que seguir adelante no cejemos ¿sí? única como decía Julita solamente tenemos que tener en nuestra mente ese ideal único esa inspiración única y lo demás se irá resolviendo si nosotros no cejamos ¿sí? si no nos damos por vencidos si no lo posponemos para otra encarnación como les comentaba es muy fácil porque la mayoría en cualquier momento que el ego empieza a sentirse incómodo ya quiere abandonar ya me voy con mi mamá y a veces en las ramas ocurre ¿no? hay una serie de dificultades entre los miembros y hay un miembros ya no quiero venir ya me voy ¿qué fácilmente te diste por vencido en la primera? o sea nos falta todavía esa parte de ser más perseverantes pero también más compasivos gracias María ¿alguien más chicos? Isaac quería decir algo en el tema de la autoobservación muchas veces uno empieza a autoobservarse como siempre estamos recomendando recomendándonos bueno eso de estarnos cuenta ¿no? estar mirando lo que tus reacciones o lo que hay dentro de ti y lo extraño es que cada vez descubres más sombras uno dice piensa que está trabajando y piensa que está bueno ya vencí esto y de pronto sale algo y te das cuenta que todavía hay muchas semillas ahí que no se han podido trabajar entonces a veces te entra frustración te entra ya trabajé eso yo ya pensé que había pasado eso y sin embargo hoy día encontraste que hay una cosa más entonces ese estarse auto-observando continuamente no más bien no te lleva de repente a sentirte a veces decepcionado de ti mismo decepcionado del trabajo que haces si al final no hiciste nada o lo poco que hiciste no fue lo suficiente y cuánto más tiempo y cuánto más vas a encontrar más sombras y sombras eso no te lleva a un estado digamos a una situación psicológica o si se quiere anímica particularmente no definitivamente no es que te dejes vencer porque tú sabes que acá hay que seguir y seguir y seguir pero hay personas que no hay personas que lo hacen y de pronto dicen ya no quiero más eso porque cada vez me doy cuenta que esto está muy difícil como decías tú mira es muy común esto que pasa a todos nos ha pasado en luz del sendero dice algo muy interesante dice cuando el ego empieza a darse cuenta que ahora la ambición es lo espiritual ahora va a empezar a dirigir sus intereses hacia lo espiritual y por supuesto como es ambicioso y no le salen las cosas a la primera ni a la segunda ni a la tercera va a generar la frustración para que tú te desvíes y dejes eso en paz no le salió la primera entonces el ego es muy particular por eso tiene sus límites en el desarrollo yo no digo que no lo vemos ciertas cosas que el ego que le llaman las actuaciones conscientes activas tiene pues nos ayuda a meditar nos obliga tenemos la voluntad para hacer ciertos trabajos cambiar ciertas cosas ir mejorando pero todo eso tiene un límite porque el ego siempre está esperando ahora tengo más ambición quiero ser más espiritual quiero tener más y cuando no se da porque nos empieza a salir todo eso que estás comentando porque traemos de muchos del pasado muchísimas semillas se frustran mientras haya frustración es ego personal entonces ¿qué pasa? él trata de decir uy 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 esto está muy complicado ¿cómo vamos a hacer para que aquí se desentienda? pues vamos a generarle esta emoción que no es agradable la frustración a nadie nos agrada y te empieza a frustrar y tú pues luchas no, no yo debo seguir no hay otra es parte de la prueba es parte del proceso mantenerte a pesar de que tú no notes muchos siempre tus esfuerzos van a dar resultados dice Blavatsky a nadie nos van a nada se pierde pero el ego quiere ver cosas prontas así que le impresionen no, ya no digo mentiras y de repente pácatelas suelto tres y dice ay ya las dije que mala soy no, no, no eres mala compadécete de ti Rosa no te pongas así mantén ese espíritu interior de perseverar y de decir de acuerdo ya salió esto ya caí acá me levanto e insisto realmente lo que ayuda muchísimo es la meditación la meditación es lo que creo que es fundamental en esto y ayuda sí sí persevera podría ser a nadie nos dijeron a ver sí ahorita a nadie nos sí, sí Carmen tenemos en nuestras manos una herramienta maravillosa y que muchas veces no nos damos cuenta que la tenemos y es la creatividad cuando tenemos algo que enfrente nuestro que nos presenta un desafío ya sea bueno o malo da igual porque todo nos nos apabulla ¿qué hacemos en ese momento? recurrimos a nuestra imaginación recurrimos a ver cómo puedo convertir esto negativo en positivo y sacar la lección de lo que estoy pasando esto es conectarnos con determinados planos superiores para que venga a nosotros la idea que nos ilumine y que nos traiga la paz a nuestro ser la vida toda desde que nacemos hasta que morimos es un desafío totalmente desde pequeños y es ir al colegio es enfrentar a los profesores luego el trabajo en los jefes siempre hay desafío pero en eso despertamos en esa si nos permaneciéramos en un palacio real sin ningún tipo de movimiento sin ningún tipo de vibración pues no avanzaríamos el ser humano su signo es a través del sufrimiento avanzar hay otras huestes como las huestes angélicas que avanzan por la obediencia pero nosotros es por el sufrimiento esto es como en el ordenador es que no resolvemos un problema ahí es error acierto error acierto y esta es nuestra vida este es nuestro signo somos los eternos héroes que viajamos en el tiempo que estamos enfrentando siempre nuevos desafíos y tenemos que ser creativos y buscar en lo negativo lo positivo y siempre como decía Julita aparece la solución ahora si nos nos retraemos en el miedo en el pánico en lo que sea pues la frustración en la frustración creamos una una cárcel alrededor nuestro que no podemos ver hacia afuera y lo que llega de fuera para ayudarnos tampoco puede entrar porque si yo entiendo que a través de la meditación se logran muchas cosas pero de pronto también a veces no digo que siempre es como un pequeño paliativo a a a este sufrimiento material entonces por media hora tres cuartos de o tres horas nos evadimos un poco de este mundo pero en realidad hay que enfrentarlo pienso yo en mi experiencia personal cuando cuando yo tenía muchos problemas y muchas circunstancias muy duras yo preguntaba a unos y a otros ¿cómo puedo? y todo el mundo me contestaba lo mismo tú puedes hacerlo tú puedes hacerlo y yo digo ¿y cómo lo hago? pues hay que buscarse la vida y hay que ser creativos nada más una cosita solamente solo una cosita una escuché hace poco en una charla el conversarse a sí mismo perdóname perdóname Rosa es que hay más preguntas de personas y ya se está acabando el tiempo era solo una aportación el conversar con tu personalidad ayuda también solo eso lo escuché en una charla aquí solo eso gracias a ver Dinora creo que aquí te tengo Dinora había otra persona pero ya se borró gracias Isaac sí soy Dinora pues este en este conocimiento hermoso y nuevo para mí en esta plática me empezó a entrar así como mucha pregunta de por dónde empiezo a entender este conocimiento para ser una mejor persona para llegar a conocer mi sentido de la vida para estar en conexión con mi alma y pues sí dije no había dudas e interrogaciones pero cuando tú dijiste al final y con lo de Mari Carmen y lo de Rosa que lo que hay que hacer es ser más nobles o nobles y tener una mejor relación conmigo y con los demás pues realmente asenté la información y pues me dejé fluir muchas gracias pero sí hasta me conmoví muchas gracias a ti Dinora a ver Teresa Zamora Teresa ya se fue Teresa Zamora Picasso ha de haber dejado el micrófono alguien más para que empecemos a terminar ya son las lo último a ver Emilce sí sí lo estaba por poner en el chat que en realidad hay una forma de hacer la autoobservación de modo que a nosotros nos frustre porque cuando aparece como vos dijiste la frustración es porque está el ego pero hay una forma de observar plenamente en lo cual uno ve los procesos y sin calificarlos y eso nos ayuda importante digamos sería esto es más lo que plantea Krishnamurti y otra cosa que cuando aparece un juicio acerca de lo que estamos observando ya sea que es bueno o que es malo eso significa que ya se metió la mente y entonces no estaríamos observando la observación pura y además Krishnamurti dice que si uno observa puramente sin ninguna distorsión sin que se meta esto de que esto es bueno esto es malo debería trascender o lo que sea dice que eso mismo produce la transformación y eso realmente es interesante pero dice a menos que ustedes no lo van a entender a menos que lo prueben seguí que probarlo si tiene razón y estoy de acuerdo porque en ese sentido Krishnamurti es muy hábil y este plantea